día 3 del especial hoy vamos para Ponce y ahora mismo no estamos saliendo para Ponce ahora mismo estoy de camino a filmar algo con Molusco algo de check-in una escena que se nos quedó la otra vez que firmamos y la necesitamos para el episodio número 12 de check-in así que voy a hacer eso y después salgo directo para Ponce overall día ocupado ya el nivel de estrés ha disminuido considerablemente verdad pero que estoy mucho más relax ahora yo vamos para Blue Martini nada el show un éxito total la gente la pasa cabrón un show súper variado y la incertidumbre de la comedia o sea de la como uno las expectativas mías eran extrañas porque uno no sabe si la cosas son graciosas hasta que las hace al frente del público yo hablado de esto anteriormente pero gracias a dios el show está bien gracioso y ya lo hemos probado en dos ocasiones en el tapia todo vendido y hoy parado la perla vacata ya estamos haciendo el aguaje de que trabajamos marilyn pupo en la casa corillo técnico hoy voy para Ponce están en mi blog marilyn si voy a estar ahorita de aquí yo salgo para Ponce para el teatro la perla o sea vas a estar donde Ponce Ponce y los demás es parking muy bien allá nos vemos aquí el crew si mira esta cámara es mucho mejor que esa mucho mejor bueno esa cabe en el bolsillo es mucho más importante esto va a pasar cuando va a pasar esto el año que viene esto es en primicia ah no lo estamos viendo en tu facebook pero va a pasar y yo voy a salir bueno no sé hay que pedir trabajo puñetas actualmente estamos tras bastidores en el teatro la perla mira 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 aquí está el montaje, cuidado aquí ahora mismo detrás de Scoffie mira lo que te va a llevar por el medidia o sea hay algo bien importante que sucede en estos teatros grandes es que los sketches no son agalillos yo tengo que ponerme un micrófono y siempre es un backtrip porque me pongo tape yo soy un pelu es un backtrip sabes que no grabemos esta parte porque yo me saco el bicho entonces le damos vuelta al bicho con tape y ahí ponemos el receptor, así que corta ok mira la primera función nosotros cogimos el receptáculo lo metimos en un condón y lo metimos guindando dentro del calzoncillo este que yo tengo entonces empecé a bailar y yo estaba haciendo los sketches y yo sentía el receptáculo patinando en el niemeo eso lo que hicimos fue crear esta correa de tape el problema es quitarme la bichería esta, es un backtrip entonces mira grabate a los dos estúpidos atorrantes estos ya mira la verdad es importante tienes que mantener la imagen los putipuercos en acción estamos aquí con Chente once again ellos van a salir en el show, que es lo que ustedes van a hacer? vamos a cantar bellacos ah exacto para todos los bellacos que vinieron a ver a Chente mira lo que es sexy, mira su sexy body Pilate, matasar ya te he cambiado el beso caballo ahora mismo enfrentamos tiran bolillas ¡Suscríbete! 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 Di un mensaje para la gente Para la gente ¿Qué es lo que diría a la gente que ve esto? Hola, soy dos putos como tú Si él no entiende, traduce Básicamente lo que está diciendo Lo que está diciendo es que yo soy huele bicho Triunfo Ponse tu boca Cabrón, sold out y juez puta Ahora mismo estamos bien locos Hangueando en Ponse Y Raphita en la casa cabrones Se llama Raphita Raphita es uno de los mejores coristas en Puerto Rico Ahora mismo Top 3 ¿Qué? Top 3 como tú No, top 1 Yo soy el lugar, el tercero, el lugar Tú eres el lugar del hip hop Yo soy el lugar de la política Reggaetón No, yo no voy a hacer nada No, 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 no Espérate 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 ¿Qué es la que me lo es? En fin por la puta Mira, te voy a decir una cosa Dime, dime Tú estás bien duro ¿Fuiste al show? Cabrón, siempre voy a los shows ¿En verdad fuiste al de hoy? Ya no me acuerdo qué carajo dijiste porque estoy bien lo que me fui Gracias, las quiero mucho Suave, corillo ¡Cállate, corillo! ¡Cállate, carajo, que me quiero ir, cabrón! Gente, no me grabaste ¡No! Puse otra cosa, cabrón, te grabé y creo que... Me grabó meando, me caromeando, cabrón, me cabrón ¿Qué? 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 ¿Cómo fue? Es que estoy... Es que estoy... Es que estoy bien cruzado, cabrón ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahora mismo? Son las 3... Las 4 menos 20 Y él decidió montar un house party Y eso es lo que está pasando ahora mismo Yo soy un peliculoso Y esta casa tú... De repente a Wilberto se le ocurrió hacer un Mannequin Challenge Y va a ser el más duro Y el problema es que toda la presión cae sobre... Sobre Chente y sobre... Ah, no, es verdad Ego 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 Te toca... Ego 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 Ego